Sí, nosotros sabemos lo que realmente representa el fútbol acá en Quetzaltenango y más con nuestra afición. Contentos porque nuestra gente se vuelve a aprender, está con la ilusión de poder estar en el aliento y en el apoyo. Les agradecemos el comportamiento del día de hoy, que sabemos que a veces se nos sale la tangente 1-2, pero sabidos de que la gente está consciente de todo lo que puede servir para apoyar al equipo. Invitarlos para el día domingo próximo, sabemos que el aforo del Estadio Mario Camposeco no cubre la demanda que hay en Quetzaltenango. Pedirles que con tiempo hagan, vamos nosotros a ver si podemos poner la venta de las entradas desde el día viernes, para poderlos tener a ellos acá con tiempo y que puedan adquirir su boleto, porque al final hoy nos facilitó mucho el haber vendido el día sábado y que ya el día de hoy la gente ya solo ingresó con boleto en mano al estadio, fue mucho más fluido y creo que en ese sentido nosotros tenemos que ir viendo eso, que se pueda darle esas facilidades a los aficionados y que puedan estar acá presentes en el Mario Camposeco el día domingo y que sea una fiesta también otra vez en el fútbol. Es bueno que los estadios en Guatemala se vean llenos, apoyados cada equipo con su afición y eso pues al final va a hacer que se desarrolle mucho más el fútbol de Guatemala. Tres categorías hoy en la semifinal, clasificó ayer la femenina, la sub-20 y ahora la mayor. José, creo que es un paso importante de que las cosas se vienen haciendo. Sí, nosotros contentos por eso, Pichi, porque al final eso es lo que nosotros nos trazamos cuando venimos a Xelajú Mario Camposeco, que Xelajú realmente crezca y que crezca no solo en ganar títulos y crezca en competencias, sino que crezca en todas las entidades que conllevan el desarrollo dentro de la misma institución. Dentro de eso estamos enfocados en el desarrollo de la parte financiera, que es muy importante para que se puedan generar otro tipo de proyectos que se puedan ir dando y pues trabajar en las básicas, estamos sabidos nosotros que debemos de potencializar mucho nuestras canteras, que ahí está el futuro realmente del fútbol de Guatemala, debemos de trabajar mucho en eso. Y también alterno ahora pues que ya se metió mucho el fútbol femenino, contentos porque también las chicas están dando el do de pecho en estas instancias, ya están ellas colocadas en semifinales también, estamos esperando que la juvenilá también el día jueves, que juega de local acá en Quezaltenango, también pueda dar ese paso y pasar también a semifinales. Contentos por eso, sabidos de que pues al final esto es consecuencia, como usted bien lo dice, y el resultado de un trabajo tesonero, que toda la gente que está alrededor del club esté comprometida con el alcance de los objetivos y sabido de qué es lo que esta institución quiere para que más adelante no sea una obra de la casualidad, sino sea parte del trabajo de que este equipo compita siempre en la parte alta, en todas sus categorías, tanto masculinas como femeninas, y que al final pues se va dando el rédito que sea la exposición de mayor cantidad de jugadores nuestros y que pues al final nosotros seamos proveedores también de futbolistas para el medio local. Solo un tema, platicábamos con algunos jugadores, dice que algunos sectores de la cancha hoy ya no estuvieron tan bien producto, como obviamente ayer jugó la femenina, hoy la especial, ¿qué se puede hacer en ese caso? Sí, tenemos ahorita cabalmente al final del partido el requerimiento del cuerpo técnico, sabido nosotros de que se le puede dar el descanso, no se le ha podido dar el descanso necesario a la cancha y tenemos que trabajar a marchas forzadas, sabidos también de que ya entró la época de frío, ya empezaron a caer las heladas en que es el tenango y que eso también conlleva un trato diferente para la cancha, vamos a trabajar ahorita desde el día de mañana a rellenar espacios con arena y vamos a empezar a pasar la planadora todos los días, porque sabemos de que se vienen más partidos y el fin de semana este que viene acá también va a ser cargado porque recuérdense que este es el estadio que está realmente avalado ante la liga para que sea el estadio titular y nosotros pues al final queremos que todo se juegue acá, sabemos que terminando ya este torneo tenemos que hacer mucha labor en el estadio Mario Camposeco y por eso tenemos que seguir buscando alternativas para tener canchas alternas pero dentro del mismo que es Altenango porque eso nos facilitaría a nosotros el trabajo, si vamos a pensar que vamos a competir siempre como lo hemos estado haciendo, pues requerimos también de más canchas con las mismas condiciones y que estén autorizadas por la federación para que puedan ser parte de esto. ¿Precios para el domingo ya? 125 quetzales serán en todas las localidades, entonces invitar a los aficionados que si ya desde el día viernes se pueden sacar las entradas a la venta que puedan venir con tiempo, que puedan estar presentes y pues tendrán que hacer la cola el día viernes para poder ocupar el lugar porque como le digo el aforo no da para la demanda que realmente tenemos en Quetzaltenango, pero sabemos que nuestra afición es fiel y que nuestra afición va a estar presente y pues pedirle las disculpas del caso también por los trabajos que se están haciendo acá en el estadio Mario Camposeco, pero sabemos que al final cuando esto ya esté terminado va a ser para realmente que ellos puedan vivir una experiencia diferente. José Carlos, si viene ya, quiera que no, pues el cierre de este torneo, pero hay que ir pensando también en el próximo, ¿ya se está planificando el mismo? Sí, Wilber, nosotros ya hemos aprendido con esto del fútbol, no hay que esperar hasta que finalice el torneo, nosotros ya tenemos una previa planificación, sabemos, estamos sabiendo de que todos los jugadores tienen contrato vigente hasta junio y muchos tienen mucho más tiempo, tenemos que empezar a asegurar todo lo que entra dentro de nuestra base, a este equipo ya muy pocos cambios son los que se pueden hacer ya porque la base se ha estado trabajando por más de dos años y pues nosotros tenemos que seguir trabajando, no solo en la parte deportiva, sino en todo lo que se viene dentro de la planificación, ahorita a finales de año ya tenemos pues establecido con todos los departamentos del club el poder hacer la planificación del próximo año que nosotros estamos planificando por año y ahí pues vendrán todos los proyectos que tengamos que hacer y la previa planificación para que cada uno de los grupos que esté, esté compenetrado en el alcance de los objetivos para el próximo año.